Luego de que el Ejecutivo incrementara el impuesto selectivo al consumo y que por consecuencia le subiera el precio a las cervezas y licores, el alza al gravamen no afectará directamente al público consumidor porque el precio no se verá afectado en más del 1%. Sin embargo, los más afectados con la medida de impuesto bajo el decreto ley serán los comercializadores. El público mostró su apoyo ante la medida que pretende clasificar a los licores según su grado alcohólico y que estarán sujetos al cobro del impuesto selectivo al consumo. Asimismo, muchos ciudadanos expresaron la conformidad ante la disposición, pues consideran que de esta manera se tendrá un mejor control del consumo desmedido de bebidas alcohólicas y la venta de licores adulterados. ¿Está de acuerdo usted o no? Sería lindo, sí. Sería lindo que suban el precio de todas las licores. Está bien que le hayan subido los impuestos, pero por una parte, ¿qué se harán con esos impuestos? Esa es la gran pregunta. Y ya, pues, ahí la gente dejará de tomar. ¿Usted toma el fin de semana? Sí, hay veces, de vez en cuando. ¿Y de alguna manera se va a ver perjudicado con esta alza en el impuesto? Todos los alzas siempre perjudican, creo a uno, ¿no? Me parece perfecto porque ya muchos, este, los menores ya están consumiendo demasiado alcohol, pero eso es lo que, ¿no? Y que también pongan un poco más de control en esas cosas, todo lo que es alcohol. Cabe resaltar que las bebidas como las cervezas tendrán un recargo fijo de un sol 35 centavos por litro. Del mismo modo, los vinos estarán sujetos a un incremento al monto fijo de 2 soles 50 por litro.